¡Bienvenido a la agujera! ¡Espero que no preparé sopa de tortuga! ¡Te quemaré como un malvavisco! ¿Por los hilos? Es malo que tengas tanta teoría sin práctica. Al menos uso pantalones. Soy Miguel Ángel. Mis amigos me dicen Mikey. Las plantas te odian. ¡Ya basta! ¡Se acabó la tortuga amable! ¿No me vas a comer, Osi? ¿Sobrás bien en la pizza? Al menos pregunté. ¿No quieres conocer mi lado desagradable? ¡Puedo ser un monstruo, Hellboy! Demuéstramelo, niño. Ese traje está increíble, Sub-Zero. Mi atuendo no es disfraz. Tranquilo, viejo. Es un cumplido. ¿Tienes el valor de pelear conmigo? Sin duda, Wonder Woman. Vives una fantasía. Eres una amenaza para mi colección. Estás corrompiendo la ciencia, Brainiac. Te clasificaré como fallecido. ¿Una diosa de la guerra contra una tortuga ninja? Esto puede ser interesante. Si crees que perder es interesante. Soy joven, pero no novato. Nada temprano que no pueda manejar. ¿Podrás contra una golpiza con un chacus? Brainiac, ¿tu locura sigue algún método? Nada que puedas comprender. Oye, soy joven, no estúpido. Lindo cosplay. ¿Cosplay? Este caparazón es real, Jaime. Estás en la etapa de negación. Eres, ya sabes. Ah, soltera. Sí, y así soy feliz. Iba a decir kryptoniana. Eres una mujer muy emotiva. ¿Me dirías eso si fuera hombre? El género es irrelevante para mi observación. Ni un kryptoniano puede golpear a un subatómico. La visión calorífica y la nanovisión te acabarán. Ustedes están totalmente OP. No juegues conmigo. ¿Tienes miedo de una chica? Bien, bromea antes de morir. ¿Cómo funciona ese biocinturón? Con materia de las enanas blancas es complicado. ¿Dijiste que es muy complicado para una rubia? Al grano, sombrerito. Necesitarás aliados en la guerra por venir. Llamaré a la Liga de la Justicia. Escuché que casi venciste a Superman. Con una mano atada a mi espalda. Qué increíblemente genial es eso. Los hombres son iguales en todas las tierras. Soy una obra en proceso. Permíteme hacer algunos cambios. El invierno se acerca a este reino. ¿Crees que necesitaré un abrigo? No es hora de chistes, señorita Star. Creo que prefiero tus poderes. ¿En serio? ¿Tienes visión de calor? Sí, pero siempre he sido amante de los animales. Escuché que tu mamá es un demonio. Ninguna mujer es mejor que ella. No nos han presentado adecuadamente. ¿Me dejas probar tu trinche de batalla? Solo yo puedo empuñar el tridente. Compartir es solidario, Su Majestad. Casar te va a darme una gran recompensa. Te doy puntos por tu esfuerzo, Deadshot. Yo intento todo al menos una vez. Nunca había conocido a una tortuga ninja. Espero que no seas tortugafóbico, Hellboy. Nah, mi problema es con las ranas. Sí sabes que soy mejor que tú, ¿no? No durarías un segundo con un Shaolin. ¡Ja, ja! ¡Ahí vamos, Raiden! Apuesto a que ese caparazón es muy útil. ¿Contra la mano derecha de la perdición? Por supuesto. Descuida, no hablaré. Tienes metido al demonio, chico. ¡Me enojo! ¿Y qué? Te hará polvo, eso hará. Me buscas para tu entrenamiento. Todos los ninjas saben quién eres, Sub-Zero. Solo los mejores están bajo mi tutela. Siento un gran poder en ti. ¡Es un gero punquiagudo! Debes templar ese poder con conocimiento. Conocí a nuestro amigo Brainiac. Trató de coleccionarte también, ¿verdad? El genio no contó con el poder de Tortuga. Tu corazón es tan puro como el Jinsei. ¿Esto es algo bueno, Raiden? Se convierte en un combatiente formidable. Escuché que los monjes pueden enseñarme mucho. Los Shaolin apreciarán tu hermandad. Me siento honrado por esta oportunidad, Raiden. Quiero aprender combate con el mejor. Podrías aprender mucho de un gran maestro. ¿Por qué olfateas a mi alrededor? Caso a las fresas más peligrosas. Pues no estoy jugando. Eres un espécimen raro. No soy ningún espécimen, Freeze. Es mejor estudiarte congelada. ¿Esa fue una propuesta seria? Nuestro poder combinado sería imparable. Nosotros no nos vamos a unir, Adam. ¿Conoces a un monitor llamado Bob? ¿Cómo conoces a Bob? Veamos si eres tan rudo como él dice. Creo que esto es una mala idea. No podrás con esta mujer. Estoy bien, a menos de que ahí haya un monstruo. Me recuerdas a mi hermana. Me suena a un recuerdo doloroso. Mi corazón a veces es cálido. ¿Quién más es de la Sociedad de la Justicia? ¿Auermann? ¿Stargirl? ¿Yo? Mientras no sé la única mujer. Necesito tu ayuda para ir a casa. ¿Y si me opongo? No dudaré en torcerte el brazo. Envíame a casa para salvar mi mundo. No puedo salvar a todos. No te lo estoy pidiendo, Doctor Destino. En casa tenía una empresa de software. ¿Necesitas soporte técnico? Debo arrestarte, Victor. ¿Es un casco o una condición del cráneo? ¿Es un rayo de calor presurizado? Es funcional, me agrada. Este no es tu mundo, Kryptoniana. Estoy aquí para ayudar, no para herir. El parlamento no está de acuerdo. ¿Qué estás trabajando? Quiero hablar con Kal-El. Tiene mejores cosas que hacer. Hora de probar que puedo mover una montaña. Otros ya lo han intentado. No tenían ni músculo. No nos conocemos. Flash, ¿el hombre más rápido? ¿Quién es la mujer más rápida? No existe Greed en la tierra de la que vengo. Es claro que tu tierra es imperfecta. Sí, es una forma de decirlo. ¿Con cuál raza hostil estás? Vengo en paz. Eso fue lo que dijo Aquaman. ¿Vienes a la audición de la Sociedad de la Justicia? Vengo por la Liga de la Justicia. Te mostraré lo que la Sociedad de la Justicia puede hacer. Estoy atorada en el universo equivocado. Usted y yo, señorita. Te enviaré de vuelta a la tuya. Finalmente, un soldado profesional. ¿También sirves a tu país? No, solo ansío un reto. Es divertido acabar con un kriptoniano. Pero soy uno de los buenos. No hay kriptonianos buenos. ¿Hace calor aquí? ¿O soy yo? ¿Qué motiva tu ira? No sé ni por dónde empezar. Hablas demasiado para ser novato. El profesor y yo lo respaldamos. Ponte listo para demostrarlo, chico. El mar es más fuerte que el acero. Igual esta kriptoniana. Eso queda por verse. Oye, dime, ¿por qué eres tan molesto? Debo destruir lo que no puedo controlar. Me suena a un caso grave de Toc. Conoce tu lugar, niña. En mi mundo era una heroína. Vuelve a tu universo. Aterroriza tu propia tierra. Tú eres el único terror aquí, Adam. ¿No conoces el respeto? Otro refugiado de un mundo perdido. Mi tierra no está perdida, solo que no puedo hallarla. En su lugar encontrarás de muerte. Eres la cúspide de lo ripilante. La ciencia es indiferente a la sensibilidad. Hay paletas humanas en tu refrigerador. Le das a los humanos demasiado crédito. Prefiero inspirar que intimidar. Veamos quién es más fuerte y sobrevive.